Hola a todos, mi nombre es Gisela Todero, soy de la localidad de Arroyo Dulce, Partido de Salto. Quiero contarles que este año, en el mes de junio, el 27, para ser más específica, estaré viajando a la ciudad de Bucaramanga, Colombia, a representar a nuestro hermoso país. También quiero contarles que esto lo obtuve porque el año pasado fui participante del Miss Face of Beauty Argentina, en la ciudad de Corrientes, certamen organizado por la productora Black Clover, del señor Guillermo García. Fui como representante de la provincia de Buenos Aires a competir con 14 provincias de la Argentina, por el cual obtuve el puesto de primer finalista. Es por eso que este año tengo esta enorme posibilidad de representar al país. Bueno, esta nota más que nada la realizo para contarles que no fue nada fácil. El año pasado poder viajar a Corrientes, tuve una ayuda económica muy importante por parte de la Municipalidad de Salto, al igual que este año. Este año viajar a Colombia es mucho más complicado que el año pasado, los requisitos son otros. Es una semana que voy a estar compitiendo allá con 18 países. Y bueno, la verdad que es un placer enorme poder representar a la Argentina y se me cumplió este gran sueño que vengo luchando, que vengo compitiendo ya hace bastante y tengo esta enorme posibilidad. Y bueno, más que nada esta nota la realizo para agradecer muchísimo a la Intendencia de Salto, que este año me está dando una mano enorme para poder viajar. Al señor Juan Antonio Bonet, que es de la ciudad de Pergamino, también me está ayudando mucho. Matías Reiti, con respecto a la fotografía en la parte de publicidad. Como Tiendas de Ropas también, que estoy teniendo una ayuda importante. Con respecto a la indumentaria estoy cubierta y la verdad que estoy muy feliz de tener el apoyo de ellos. Y bueno, también quería comentarles a todos que estoy organizando una fiesta, Rilay Party, que se llevará a cabo en Arroyo Dulce el día martes 24, con el fin de recaudar dinero para poder viajar. Es una fiesta organizada para jóvenes, donde se pasará todo tipo de música, como lo habitual, que se escucha en el momento. Así que bueno, a full con el preparativo de la fiesta, para que salga todo lindo, que salga todo bien. Que la verdad que sin la ayuda de cada uno de los que nombré, como también de mi familia y de mis amigos, sería algo imposible que uno solo lo pueda realizar. Así que bueno, les dejo un beso enorme a todos. Y gracias a Arroyo Dulce. ¡Gracias!